Saludos, señores. Yo soy Jaime Bobadilla. Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal favorito de análisis políticos. Vamos de inmediato a pedirle al señor que nos asista con su bendición y que nos brinde a todos la salud. La salud que es lo más importante. Todo lo demás está de más. Invitarte de inmediato que si aún no te has suscrito, suscríbete en nuestro canal. Activa las notificaciones. Comparte en todas tus redes sociales desde Facebook, Instagram X y a todos tus grupos de WhatsApp. También ponnos aquí en los comentarios cuál es tu nombre y desde dónde nos estás viendo. Vamos a darle una mención especial a los miembros de esta comunidad que patrocinan este canal desde hoy. Martí Jiménez, Periodismo Militar, Rancel Difo, Matías Polanco, Cristian N, Pedro López, Juan Guillermo y Manuel Paulino. Gracias por el apoyo que recibimos de parte de todos ustedes. Señores, vamos a iniciar este este día con esta noticia. Ya que desde el dos mil veintiuno, precisamente luego de la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el cual ese magnicidio descontroló totalmente a Haití. Haití le faltaba le faltaba poco para desestabilizarse totalmente. Y este magnicidio ha provocado esta crisis política, social y económica de aquel lado y una crisis migratoria en la República Dominicana. Y desde el dos mil veintiuno el presidente Luis Sabinader dijo que a los dominicanos les les pedía que no fueran Haití, que evitaran por todos los medios viajar a ese país debido a la crisis, a la crisis política y social y la gran proliferación de las bandas haitianas en Haití, donde el secuestro, la extorsión, el narcotráfico están a la orden del día. Y el presidente advirtió que no fueran a Haití, pero muchos dominicanos que viven en la frontera, muchos incluso patriotas dominicanos ya tenían un trabajo fijo en Haití, iban, realizaban sus labores y volvían. Pero a medida que fue incrementándose la violencia, volvieron las alertas de que los dominicanos no fueran a Haití y que si iban, asumían su propio riesgo. Hemos visto como muchos secuestros, muchos asesinatos lamentables, pero todavía existen dominicanos que se arriesgan a ir a Haití. Y vamos a ver qué contó un dominicano, señores. Estuvo casi ocho meses en Haití y no hay forma, no hay forma. Es cierto que la situación está difícil y que hay algunos dominicanos que realizan una labor técnica exclusiva y que son necesarias en Haití. Pero vale la pena arriesgar tu vida por ir a realizar un trabajo en Haití. Es cierto que la economía en República Dominicana no está muy buena, pero no es para tú poner tu vida en riesgo por un trabajo en Haití. Y si lo haces, debes ser lo más cercano a la frontera para en cualquier momento volver a tu nación. Pero vemos como este dominicano se arriesgó y nos cuenta aquí en la prensa del día de hoy todo lo que vivió. Y es esto lo que quiero presentarte, ponerte aquí la odisea que vivió un dominicano para salir de Haití. Vamos a escucharlo y vamos a ver qué era lo que hacía, pero te voy a hacer una pregunta por aquí en los comentarios. Tú arriesgarías tu vida por ir a trabajar a Haití, que te paguen la mayor cantidad de dinero que tú entiendas, pero vale la pena arriesgar su vida. No sería lo conveniente ya que están las fuerzas kenianas, la policía haitiana luchando contra las bandas y ahí es probable que la paz llegue a Haití. ¿No es mejor esperar o te piensas arriesgar para ir a Haití? Ponlo aquí en los comentarios si tú estarías dispuesto a ir por un trabajo hacia Haití. Así que vamos a ver ahora, señores. Primero vamos a ver, este es el título, la odisea que vivió un dominicano para salir de Haití. Pero yo quiero que también ustedes lo escuchen. Vamos a ver esta parte donde él mismo narró y luego vamos a ver qué fue lo que pasó y lo que publica la nota del Diario Libre el día de hoy. Escuchemos, escuchemos qué fue lo que vivió y quiero que te trates de identificar con él. Para ver si tú estás dispuesto por un trabajo a arriesgar tu vida. Escuchemos. Desde el 26 de diciembre sin poder salir, solamente esperando la oportunidad de que se calmara la banda, de que esto, lo otro para poder ir y nada de nada. Una lancha, dejar la guagua allá, una lancha seguridad para llegar al aeropuerto Tuzain Lubertú, comprar un ticket de Sunrise y al aeropuerto Guimarães. Cuando voy al aeropuerto Guimarães, no hay ticket amanecer ahí. Este es el señor Cristian Manuel Rivas, que gracias a Dios pudo venir sin, bueno, pasando por una odisea, pasando por calamidades, pero regresó con vida y al parecer está en un perfecto estado de salud. Cuando voy al aeropuerto Guimarães, no hay ticket amanecer ahí. Arranca ayer a las 4 de la tarde, acabó haitiano, porque los aviones de Sunrise no pueden llegar a Santo Domingo. Algo muy curioso que quiero que te fijes. Mira cómo él está en la República Dominicana. Pero mira cómo está esto aquí atrás. Todo es haitianos. Todos son haitianos. O sea, esto es algo que también tenemos que ver. Él dice que él está salvo ahí. Él está allá del lado de la República Dominicana, pero de por Dios. Ya no hay dominicanos en Dajabón. Sabemos que Dajabón ha caído, que Dajabón, incluso las autoridades, ya trabajan para esta vaina, para los haitianos. Pero. Al parecer ya no hay vuelta atrás. Tenemos que olvidarnos de Dajabón. Mira la cantidad. Mira la cantidad. Dentro de la tarde, acabó haitiano, porque los aviones de Sunrise y Century no pueden llegar a Santo Domingo. Para llegar a Santo Domingo tiene que ser así por aquí, por Cuba o por Miami. Ante esta situación, ¿cómo tú pudiste sobrevivir desde diciembre hasta acá con la situación que hay en Haití? De mi casa al trabajo, sin salir a nada. Para hacer el supermercado o algo, pagarle a un haitiano o a la seguridad que está en la casa para que vaya. O sea, que tú te arriesgas para trabajar en Haití y al final tú tienes que gastar todo tu dinero en seguridad, en seguridad para tú ir al trabajo, en seguridad para tú poder dormir, en seguridad para comprar alimentos. Entonces, se mantiene la pregunta. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena arriesgarte de esa manera? Lo comparto contigo. Ponlo en los comentarios. Cuéntanos un vehículo blindado, 12 duras de la casa, 24 horas, no hay luz, solamente inversor, paneles solares, ya te puede imaginar. Cuéntanos tu proceso para llegar en el día de hoy a la frontera, desde allá hasta a toda jabón. Para llegar desde Decafú, porque no se puede pasar por Matizán, ni por Taraz, tuve que coger una lancha. 500 dólares una lancha, 500 dólares la seguridad para llegar al aeropuerto. Del aeropuerto un avión. ¿Y cuánto fue que le pagaron? ¿Pero cuánto fue? ¿Por qué le he estado hablando de 500 dólares en cualquier cosa? 500 dólares un taxi, 500 dólares un avión, 500 dólares el pasaje. ¿Y entonces? ¿Vale la pena? ¿Sabe cuánto son 500 dólares? Casi 30 mil pesos. Casi 30. Es cierto, un pasaje aéreo. Pero una lancha también. Lancha, taxi, avión. Porque no viajan los aviones desde Haití hacia la República Dominicana. Los únicos que quieren esos cielos abiertos son los norteamericanos. Que esto fue lo que no sabemos en qué quedó ese asunto de los cielos abiertos del corredor aéreo que quería la ONU en la República Dominicana. Entonces no existe corredor aéreo cuando un dominicano quiere salir de Haití. Pero escuchen el gasto. Yo quiero ponerlo de nuevo. Escuchen el gasto. No se puede pasar por matizán y portaraz a todo jabón. Para llegar desde Cafú, porque no se puede pasar por matizán y portaraz, tuve que coger una lancha. 500 dólares una lancha, 500 dólares la seguridad para llegar al aeropuerto. Del aeropuerto un avión hasta Caguayteano. Entonces 500 dólares para la lancha y 500 dólares para la seguridad. Mil dólares. De Caguayteano un taxi a Juan Amendo. De Juan Amendo, un hotel hasta el día de hoy. ¿Qué tú tienes que decir a los dominicanos que quieren entrar hacia Haití ante la situación que vive ese país caribeño? Bueno, el consejo que yo le puedo dar es que si van a entrar a Haití por razones personales, que se cuiden. Si van a entrar por razones de trabajo, que su patrón le garantice un en su contrato de trabajo, que le garantice la buena seguridad y vehículos blindados y ante todo averiguar para dónde va. Lo cual yo no estoy de acuerdo con él. Si usted pretende ir para Haití, no lo pretenda. Si usted quiere ir a Haití, no lo quiera. Si usted va a ir para Haití, no vaya. Si le proponen ir para Haití, no le haga caso. No vaya. Porque es su vida la que está en juego. No digo que está mal ir a Haití. Estoy diciendo que con la situación actual. Señores, están peleando las bandas y la policía haitiana y los agentes kenianos. Hay guerra. Entonces, este señor dice que si usted va a ir, que le aseguren, que le brinden seguridad, que le pongan blindados, que le. Desde análisis políticos con Jaime Bobadilla, les pedimos a todos los que nos ven. A través de YouTube, Facebook o X en la frontera, no arriesguen su vida. Dominicano, tu vida vale más. Espera, espera a los haitianos han estado luchando, están trabajando. Las bandas en algún momento se controlarán. Esto no va a ser para siempre, señores. Por lo tanto, entendemos que lo mejor es esperar. Luego, ojalá, ojalá, porque la idea es que llegue la seguridad de Haití, que inicien trabajos en Haití, que se devuelvan todos los haitianos para su país, que el gobierno brinde la seguridad y la paz. Y ahí tú puedes visitar Haití. Ahí tú puedes ir al turismo en Haití, qué sé yo, a trabajar, no sé. Pero la situación no está para que tú vayas, dominicano. Quédate en tu país. Vamos a seguir aguantando porque no nos queda de otra. Vamos a defender nuestro país. ¿Por qué no se quedan a defender nuestro país en lugar de ir a buscar trabajo en Haití? Que aquí en un trabajo te pagan, qué sé yo, técnico, 50 mil, 60 mil pesos te puede ganar. Y en Haití te vas a ganar 150, pero si te vas a mover en un avión, 500 dólares. La seguridad para llevarte, 500 dólares. La lancha para llevarte, 500 dólares. Entonces tú vas a dejar todo el dinero. Vamos a darle valor a nuestras vidas. Vamos a estar conscientes de lo que arriesgamos fuertemente en nuestro país por un viaje a Haití. Esto fue lo que él vivió, pero rapidito. El dominicano Cristian Manuel Ruiz de Sena, de 46 años, relató la odisea que pasó para salir de Haití, país donde estuvo desde el 26 de diciembre del 2023 hasta el 19 de julio, que tuvo que esperar que las bandas se tranquilicen para el poder moverse. Fue contratado por una próspera empresa haitiana para realizar trabajos de mecánica. Desde entonces estuvo alejado de su familia que reside en Santo Domingo sin poder salir de Haití y afrontando los peligros de trasladarse del lugar donde residía hasta su trabajo. Cada día era un problema. Ruiz de Sena estuvo durante estos casi siete meses en la ciudad de Carrefour, el sector de Carrefour, una comuna situada en el distrito de Puerto Príncipe del Departamento Oeste, acorralada por las bandas armadas, entre ellas la liderada por Barbecue. Todo este tiempo estuve de mi casa al trabajo sin salir para nada. Para el supermercado tenía que pagarle a un haitiano o a la seguridad que está en la casa para que vaya. Vehículo blindado, dos seguridad en la casa, 24 horas. El mecánico de profesión indicó que no hay electricidad en Haití y los pudientes se auxilian de inversores y paneles solares. Hablando de paneles solares, fuerte abrazo para Manuel Carela en Dajabón. Bendiciones, amigo. Después de siete meses en un país no recomendado para viajar, indicó que estuvo esperando a que las bandas se calmaran, ya que su viaje de regreso no era seguro. Este viernes, con la llegada de los policías kenianos, el segundo grupo encontró la oportunidad para regresar a su tierra. Esto es todo lo que ha ido contando. Entonces, recuerden que hay una alerta. Desde octubre del 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha exhortado a los dominicanos a abstenerse de viajar a Haití por el auge de la violencia y el control de las bandas armadas dedicada a la comisión de crímenes horrendos como violaciones y secuestros para obtener recursos. Señores, difícil la situación, pero más difícil aún si usted se la complica yendo a trabajar a Haití. Yo creo que no hay dinero que pueda compensar la pérdida de la vida y el dolor que puedan pasar tus familiares. Es cierto que las estaba ayudando, que puedes trabajar, que ayudas a tus hijos. Pero si algo pasa a la vida de un dominicano por ir a trabajar a Haití, yo te aseguro, dominicano, que tu familia hubiese preferido pasar hambre contigo. Tu familia prefiere sufrir contigo estando vivo a perderte por ir a buscar un trabajo a un país inseguro. Acabamos de ver, señores, la odisea que vivió un dominicano para salir de Haití. Por eso te hicimos la pregunta al inicio. ¿Tú crees que vale la pena arriesgar tu vida para ir a trabajar en Haití, sabiendo que el gobierno desde el 2021 tiene una alerta exhortando a los dominicanos a que no vayan a Haití? ¿Asumirías tú este riesgo por dinero de perder tu vida y de que tus seres queridos por lo que tú vas a trabajar al final pasen penurias porque tú nunca regresaste? Yo creo que es algo que tenemos que decirle a los dominicanos. No solamente el riesgo que tenemos al tener esta crisis migratoria en la República Dominicana, sino el riesgo que corren muchos al trabajar en Haití. Pero que el Señor les bendiga y que los cuide allí en Haití y que sepan que no importa la cantidad de dinero que le paguen, si tienen que pagar por su seguridad, van a venir con menos dinero. La recomendación que le hacemos desde análisis políticos con Jaime Bobadilla es que esperen, esperen a que Haití en unos en unos años, uno, dos, tres, no se sabe cuándo pueda lograr la seguridad y que haya intercambio laboral para que dominicanos puedan ir allá a ejercer sus profesiones. Gracias, señores, por a lo que nos han visto hasta aquí. Antes de irte, te pedimos si aún no te has suscrito, suscríbete. Dale a los comentarios. Ponlo aquí si vale la pena. Vale la pena ir a trabajar en Haití arriesgando tu vida. También te pedimos que nos apoyes dándole a me gusta y a los que quieran formar parte de esta comunidad pueden unirse a nuestra comunidad como los han hecho, como lo han hecho Martí Jiménez, Periodismo Militar, Rancel, Difo, Matías Polanco, Cristian N., Pedro López, Juan Guillermo y Manuel Paulino, que nos ayudan aquí en esta plataforma patrocinando este canal. Tenemos que salir al aire cada día para defender a nuestro país y por eso es que necesitamos la ayuda de todos. Pero también puedes hacerlo compartiendo y mirar nuestro contenido. Te voy a poner aquí un video para que puedas verlo después de este. Gracias a todos por la gentileza de su atención. Nos vemos más adelante en un video más de análisis políticos con Jaime Bobadilla. Feliz resto del día.